¡Muy buenas amigos, buenos y dudos! Ya sabéis, bien, tenemos una noticia de estas que todos los años podríamos estar repitiendo. Si yo cogiera este vídeo y lo pusiera el año que viene, seguramente serviría para lo mismo. Tenemos PES 2017, ¿vale? Ya está en desarrollo, se sabe, porque, bueno, el Pro Evolution Soccer 2017 ha cometido un error que es dejar que uno de los comentaristas hiciera un comentario en Twitter y es que parece ser que, bueno, pues ya se están grabando las voces y los comentarios en Gran Bretaña de gente famosilla en el mundo, para entenderlo bien, gente famosa en el mundo del fútbol, exjugadores, etc. Bueno, el caso es que, bueno, pues se está desarrollando el PES 2017, ya sabéis que no es una novedad y el FIFA 2017 también se estará haciendo, es que es una tontería y tampoco es que sea un secreto, ¿no? Va a salir el 2017, sí. ¿Cuál es el periodo? Muy fácil, el periodo ya se está desarrollando. ¿Por qué? Porque ya se está acabando la temporada, lo sacarán, lo sacarán más o menos, pues para septiembre, octubre, que ya estén todos los fichajes atados, no sé qué tal. Luego ya irán subiendo parches con los diferentes cambios, o sea, es que tampoco... A ver, que es que es todos los años igual, machos, que no nos van a engañar. Tampoco hay que... El caso es que, bueno, este exjugador de la selección británica, pues ha hecho el comentario en Twitter y pocas horas después lo ha quitado, parece ser que le han dado un latigazo, le han dicho ¡Eh, te pfff! ¡Quita eso, hijo puta! Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, el caso es que nos hemos enterado de algo que ya intuíamos, y si no intuíamos estaba por ahí como nuestro cerebro dando vueltas, ¿sabes? Rebotando. FIFA 2017, Pro Evolution 2017, pues sí, está rebotando en tu cerebro, no te das cuenta, pero hasta que dices, coño, si es que ya toca, ¿no? Si es que ya toca. Bien. Dicho esto, bueno, pues nada, ya lo sabemos, tendremos PES 2017. Y FIFA seguro que también, no os preocupéis. Un saludito, ya sabéis, noticias mañana. Gameplays tarde. Ale, con Dios.